Hola que tal como estan? Vemos ahora este modelo malpensa de la marca Rockland el color Light Grey Red Black bueno vamos a ver unos detalles de este producto, primero vamos a darle una vista rápida a este producto la parte frontal lateral interna bastante detalle corte, diseño ahí esta bueno veamos ahora la parte de la puntera que esta hecho de malla textil bastante fina con microporos para transpiración sobre todo también en la parte de la lengüeta y además algunas partes de la zapatilla como ya vemos en color rojo vamos a darle la vuelta por aquí también, al igual en esta parte interna del calzado material textil y bueno la puntera esta recubierta de este material más áspero resistente para los arañazos, sobre todo en esta parte de la tela en color plomo con negro aparte de diseño también aquí viene material de fibra sintética está este diseño que hace sujeción hacia el pie con los pasadores la parte superior en color plomo con el logo de la marca Rockland los pasadores plomos claros con rojo y bueno los ailes ya vemos de pururetano en color negro chicos la parte interna esta hecha de material textil negro acolchado la manufactura made in china en la parte de la lengüeta superior el logo de la marca Rockland como ya vemos y bueno esta parte importante la entresuela de EVA para absorción de impactos en color plomo más ligereza del calzado también y esta parte esta placa tiene un coloretano para sujeción del pie dentro del calzado importante y la parte externa está hecha de esta goma en color negro con la cocada multitracción para sujeción en diferentes tipos de terreno chicos estas son las malpensa de la marca Rockland las un robamente las la más